un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito audiolibros leer escuchando en este vídeo quiero hablarte de uno de los formatos que está pegando muy fuerte y que cada vez va a ser más importante el formato del audiolibro nosotros en editorial letra minúscula publicamos también audiolibros no sólo libros en papel y en ebook y por lo tanto podemos ayudarte con este formato el audiolibro nace en los años 20 como un tipo de libros pensados para ciegos la gente que no podía leer pues se empezaron a crear materiales para que pudieran escuchar los libros luego esto se moderniza a partir de los años 60 que nacen las cintas de cassette en los años 90 los cds y a partir de año 2000 el streaming es decir el poder escuchar libros o también ver películas o serios lo que sea a través de internet y luego el teléfono móvil móvil también llamado celular a partir del año 2000 pega muy fuerte y eso hace que el tema del audiolibro se dispare el audiolibro no despega no acaba de despegar hasta el año 2010 el 2010 es cuando se inicia el despegue y no es hasta el año 2015 que en realidad el audiolibro empieza a tener ya un mercado realmente interesante desde el año 2016 el audiolibro ha estado creciendo entre un 20 y un 30 por ciento anual frente a una bajada del libro en papel y a una bajada de lectores en muchos sectores de la población el audiolibro está escribiendo experimentando un incremento muy importante wattpad que es una plataforma de autoedición sobre todo para un público más joven también se ha lanzado al audiolibro porque ha visto que es un formato que tiene mucho futuro el año 2015 es cuando se crea la primera feria del audiolibro en estrasburgo eso nos da idea ya de la importancia que va cogiendo el sector es un mercado en alza pero porque cada vez es más importante el audiolibro porque el audiolibro es multitarea es decir el audiolibro nos permite hacer otras cosas mientras estamos escuchando el audiolibro nos permite conducir nos permite hacer las tareas del hogar nos permite hacer deporte nos permite hacer otras cosas tareas rutinarias mientras estamos escuchando el audiolibro eso aumenta nuestra capacidad para aprender aumenta muchísimo nuestra productividad luego además hay un tema que ha ayudado mucho al auge del audiolibro que es la extensión del podcast el podcast que es escuchar un audio no puede ser un programa puede ser alguien hablando el consumo del formato audio ha aumentado muchísimo en eeuu en eeuu en eeuu y en el resto del mundo el 40% de la población por ejemplo de norteamérica ha escuchado alguna vez un podcast los podcast cada vez están teniendo más relevancia y eso ha ayudado mucho también al mercado del audiolibro ahora están surgiendo lo que se ha dado en llamar los super oyentes que es gente que escucha hasta 10 horas de contenido en audio a la semana muchas personas se han apuntado a plataformas de audiolibros o están suscritas a plataformas de podcast y se dedican a consumir muchísimo contenido en audio el audio es un contenido que está teniendo mucha importancia parecía que el formato vídeo iba a sustituir al formato audio etcétera pero eso no ha sido así lo que lo que ha pasado es que los podcast y el audiolibro han ido quizás sustituyendo a formatos más tradicionales como la radio luego además esto también ha influenciado mucho el hecho de que grandes empresas han visto el potencial que tiene el audiolibro y por ejemplo amazon y apple y también google están apostando muy fuerte por este formato luego además los audiolibros nos permiten desarrollar algo que es muy interesante que son los micro libros los micro libros son libros que duran 10 15 20 30 minutos libros que igual pueden tener 20 30 40 páginas como máximo y que nos permiten de una sentada en dos o tres horas escuchar un contenido entero el estar meses leyendo un libro de mil páginas es algo muy complicado en la sociedad actual tan fragmentada y donde la atención cuesta mucho mantenerla tenemos multitud de estímulos por todas partes que nos distrae sin embargo el audiolibro y los micro libros en audio permiten que en un trayecto de 20 minutos de casa por ejemplo a trabajo te pongas unos cascos vas en transporte público en el metro o como sea o en el coche y vas escuchando un micro libro que solamente dura 20 minutos eso también ha ayudado mucho a la extensión del formato del audiolibro luego el tema del coche es fundamental en los próximos años más de 60 millones de coches estarán conectados a internet los nuevos coches eléctricos muchos de ellos son coches inteligentes que tienen ya de serie una conexión a internet apple por ejemplo ha creado una aplicación para que vaya de serie en los coches nuevos que se están haciendo eso permitirá que las personas pueden estar suscritas a esta aplicación y puedan ir escuchando audiolibros en su coche eso hará que el formato audiolibro despegue todavía muchísimo más el nuevo lector el lector del siglo 21 es un lector multi multi dispositivo y multitarea no le importa tanto el formato si es ebook papel o audiolibro sino que lo que quiere es consumir los contenidos que le interesan quiere consumir un contenido de calidad y un contenido que le entretenga o que le informe y por lo tanto el audiolibro en ese nuevo contexto multi dispositivo donde todo el mundo está conectado a internet gracias a un teléfono móvil una tablet un ordenador o como sea permite que este formato del audiolibro sea cada vez más importante por lo tanto si no has publicado tu libro en audiolibro te invito a que lo hagas nosotros editorial letra minúscula podemos ayudarte somos líderes mundiales en la publicación de audiolibros para escritores independientes en español tenemos mucha experiencia con este formato y por lo tanto podemos ayudarte a crear un audiolibro profesional leído por locutores profesionales editado profesionalmente con música con efectos que te ayude a llegar a un nuevo público y que te ayude a redescubrir tu texto de una manera como nunca hubieras imaginado gracias por escucharme dale al me gusta este vídeo suscríbete al canal si no estás suscrito compártelo en tus redes sociales escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com así podrás conocer mucho más lo que podemos ofrecerte gracias por escucharme hasta un próximo vídeo y vive tu sueño en los 60 están las cintas de casete casete o caset caseto casete vale casete los 90 el cd y en 2000 el streaming 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 el audiolibro nace cuando nace los años de años 20 y en móvil móvil o celular que digo móvil celular móvil en españa celular en américa latina si digo móvil no sé si me entenderán y celular hay que decir las dos móvil celular pero pensarán que son cosas diferentes vale móvil celular móvil celular no sé si no 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 Gracias.